Primero que nada, a los socios, felicidades por haberte conectado, porque justamente escuchar las presentaciones de Salud y Libertad en varias ocasiones para poder practicar y para poder aprender cómo transmitir este mensaje de manera profesional, pues es uno de los elementos más importantes del sistema. Y hoy, para platicarnos esta presentación, para explicarnos, darnos más claridad todavía de lo que significa, de lo sencillo que es y además la tendencia que hay en nuestro negocio, pues tenemos justamente a uno de los oradores de lujo. Él es, lo conozco hace muchos años ya, ya tenemos más de 10 años de conocernos, siempre hicimos un gran, gran, gran equipo académico, él es una persona súper comprometida, súper inteligente, muy analítica, que siempre va a poder ayudarte porque encuentra los elementos para poder apoyarte y que logres el éxito. Él ha producido varios líderes plata, él por el momento tiene el rango de líder plata, pero bueno, ya estamos trabajando para el siguiente rango. Entonces, ha producido varios líderes plata, él comprende la esencia de nuestro proyecto, que es ayudar a más personas, es maestro en ciencias, por el momento te comentaba, es líder plata, es motivador platino premier, y pues para no quitarle más tiempo, los dejo con mi socio y amigo, Amador Menezes. Muchísimas gracias, 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 querido líder, por la invitación y todavía por la presentación tan maravillosa y tan grata que escucho, de verdad, me gusta mucho poder trabajar juntos, desde que tú me invitas a este proyecto, definitivamente, ha sido una experiencia de crecimiento y que además, en conjunto, lo hemos podido trabajar, y sobre todo, de tu acompañamiento. Gracias por siempre este mentoreo, este acompañamiento, y hoy tuvimos una cita muy interesante, de mucho crecimiento, por cierto, y de todo lo que se asoma, que es muy grande. Y también te doy la bienvenida, muchas gracias, a todos los invitados y socios, me da mucho gusto que estén conectados, sean bienvenidos, este es su espacio, y la idea de hoy es poderles compartir información, que puedes ayudarle a, que te podrá poder ayudar a cambiar tu vida, ¿de acuerdo? Como ya me presentaron, mi nombre es Amador Menezes Pueblo, por mucho tiempo, siempre me he dedicado al tema académico, la verdad, yo soy un apasionado del tema académico, me gusta mucho, no sé a lo que te dediques tú hoy en día, pero ten en cuenta que, las nuevas exigencias, las nuevas economías, las nuevas tendencias, siempre nos van marcando, la necesidad de tener algo más, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede ser algo más adicionalmente, a lo que tú haces, sin interrumpir tus actividades, te platico brevemente, yo conozco este proyecto, ya hace rato, ya hace varios años, yo estaba empezando, una aventura académica, que es el doctorado en física, como te platicaba, me gusta mucho ese tema académico, pero, sí me di cuenta, lo importante que es, aprender a hacer otras cosas, puesto que yo estaba muy enfilado, muy encarregado, en desarrollar mi tema académico, pero también me di cuenta, por experiencias de otras personas, hacia adelante, no sé si te ha pasado, porque yo crecí con esa idea, de ver a la escuela, echarle muchas ganas, estudiale, ¿no? Encuentra un buen trabajo, cásate, te una casa, un perro y una esposa, ¿no? Como todo muy, muy marcado, me di cuenta que la vida no era así, entonces, yo platico, tengo muchos conocidos, que ya habían acabado sistemas académicos, y estaban sin chambas, estaban sin empleo, claro que me asusté, me dio mucho miedo, dije, tengo que hacer algo más, ya había escuchado este proyecto, de parte de, que mi querido amigo Luis Ángel, pero todavía no había detectado, por qué lo podía yo hacer, cuando me di cuenta, que es algo adicional, sin interrumpir, estas actividades primarias, que yo tenía, pues definitivamente, tomé la opción, me di cuenta, que es un proyecto, muchísimo más grande, muchísimo más estructurado, más allá de lo que uno cree, porque te voy a platicar esta información, y yo te voy a invitar, que tengas una mente abierta, criterio firme, por supuesto, pero mente abierta, para escuchar, una información diferente, y relevante, que puede ayudar a cambiar tu vida, como lo ha hecho conmigo, definitivamente, mi vida ya era muy padre, me gustaba mucho lo que hago, o lo que hacía, pero ahora es muchísimo mejor, porque lo sigo haciendo, pero ya no por hambre, sino por gusto, si me explico, y eso es mucho más diferente, a solo hacerlo por hambre, te platico, ahí en la vida, al final, para empezar, nosotros, me atendizamos a una organización, llamada Intral Global Success, que se dedica a desarrollar, sistemas de negocio, y de enseñanza, para nuevos franquicitarios, que estén interesados, en emprender, en esta nueva economía, si tú estás interesado, en emprender esta nueva economía, definitivamente, este sistema, te puede ayudar, y tenemos como socio comercial, a la compañía Usana, que es una compañía muy sólida, que te voy a platicar brevemente, también de ella, para que veamos, para que entiendas, cómo es que hacemos esta sociedad, hay tres retos importantes, en las generaciones, que todos hemos enfrentado, el tema del tiempo, del dinero, y de la salud, si crees que para ti, alguno de estos tres, o los tres al mismo tiempo, son temas relevantes para ti, definitivamente, este proyecto puede ser para ti, porque evidentemente, si hay un equilibrio, en el tema de salud, el tema de dinero, o de tiempo, pues la vida es muchísimo mejor, yo conozco personas, que les va muy bien, económicamente hablando, pero no tienen tiempo, o no tienen salud, o al contrario, no tienen dinero, no tienen dinero, tienen salud, pero no hay, pero hay mucho tiempo, entonces, de buscar un equilibrio, es muy importante, este proyecto, se enfoca en satisfacer, las necesidades, y si tú, estás buscando satisfacer, estas necesidades, definitivamente, este proyecto puede ser para ti, y vamos a empezar a hablar del tema del dinero, ya no es una novedad, ya no es algo nuevo, que te puedo decir, que la economía global, ya está cambiando, de por sí, ya venía cambiando, los últimos 10 años, en la última década, lo que nos ha ocurrido, en este último año y meses, que hemos vivido, a nivel mundial, aceleró, este proceso, de acuerdo, la economía global, ha cambiado, y lo hemos visto, en distintas tendencias de mercado, en distintas empresas, a nivel mundial, en distintas formas, de comercializar, y tú has visto, cómo compañías, han aprovechado, esa forma de comercializar, diferente, a la que conocemos, a la que conocíamos, empresas como Amazon, Facebook, Netflix, que se dedican, ni siquiera fabrican, muchas veces, en muchos casos, a veces sí, Netflix fabrica, a veces contenido, pero en distintos rublos, generan ganancias, aprovechando esas tendencias de mercado, algunas son tendencias, otras no tanto, algunas fueron golpeadas, por temas por pandemia, por ejemplo, como Uber, Airbnb, pero aún así, sigue habiendo, tendencias de consumo, y tendencias de comercialización, muchas empresas, no se actualizaron, en ese proceso, como le pasó a BetPoy, por ejemplo, o Sears, que no se actualizaron, en el tema de cómo compartir, lo que vendían, y empresas como Walmart, en Estados Unidos, o Amazon, se dispararon, en el tema de malas ventas, entonces, es obvio, o es natural, que la forma de generar ingresos, ha cambiado, si ya estamos pensando, que es lo normal, ir a trabajar, o tener un empleo tradicional, o tener un negocio tradicional, es bueno, pero también, no dejes de poner los ojos, en la evolución del mercado, ¿de acuerdo? Yo leí alguna vez, un libro que decía, que de hecho, te lo recomiendo mucho, Robert Guiyos aquí, hablaba del negocio del siglo XXI, que te decía, que las personas, que no se actualizaran, la nueva información, a la nueva era, se iban a quedar rezagadas, ¿de acuerdo? y iban a ser absorbidas, por los estatus pasados, de formas de comercialización antigua, como les pasa a muchas empresas, actualmente, ¿qué es lo que pasa? Hemos visto que ahora, la forma de comercialización, de ciertas empresas, que ya vendían comida, por ejemplo, rápida, ahora es comida más rápida, ¿no? Cosas que ya existen, ahora hay forma de sistematizarlo, para que muchas personas, o empresas, puedan generar ganancias, eso es lo que nosotros nos dedicamos, y la pregunta que yo siempre hago, es, bueno, eso lo hemos visto, eso me queda claro que existe, la pregunta es, ¿cómo ganamos personas como tú, como yo, quizá eres empleado, quizá eres ama de casa, ingeniero, médico, alguna profesión que tú tengas, yo por ejemplo, como físico, ¿cómo ganamos dinero? Pues bueno, al principio, como te decía, aprendimos a ganar, porque vamos a trabajar, por un empleo, ¿no? y nos pagan un ingreso, ¿no? o sea, nos pagan un salario, yo de hecho crecí así, como te comento, empecé a trabajar, me di cuenta que había que dedicarle mi tiempo, mis horas para generar ganancia, ¿qué pasa si el día, un día dejó de trabajar? Pues dejó de ganar, ¿verdad? Eso se llama ingresos lineales, y depende de mi empleo, o en el caso de los empleados, o de los autoempleados, también me pasé por ahí, puesto que una época de mi vida, que vi clases particulares, entonces si yo daba clases particulares, ganaba, si no daba clases particulares, pues no ganaba, pero existen, ¿qué crees? Diferentes maneras de generar ingresos, se llaman ingresos apalancados, y los ingresos apalancados, son diferentes formas, donde no necesariamente es tu tiempo, el que le tienes que dedicar, al principio sí, quizá en crear contenidos, y de influencia en redes sociales, o generar estrategias de forma apalancada, para construir una máquina, o activos que te producen ingresos, ¿de acuerdo? Es ahí donde el dinero genera más dinero, o por ejemplo, la creatividad también. Este negocio particularmente, que desarrollamos, y que la persona que te invito, a que veras esta información, es justamente para que puedas desarrollar ingresos, de forma apalancada, de forma sistematizada, y lo más importante, donde tú puedas trabajar, de manera más dinámica. Ahora, vamos a hablar, hablando de la tema de dinamismo, de cuestión del tiempo, ¿cómo es que lo hacemos respecto al tiempo? La pregunta es, para entender el concepto del tiempo, es ¿cuánto tiempo realmente tenemos? ¿Te has hecho esa pregunta? Probablemente sí, y probablemente no, pero bueno, te voy a dar un dato, que puede ser escalofriante, ¿de acuerdo? Más o menos, una persona vive unos 80 años de vida, promedio, si nos cuidamos, si hacemos ejercicio, o si andamos, si estamos previendo, el tema de las enfermedades, y son más o menos, equivalentes a 30 mil, días, ¿qué quiere decir? Que cada día que pasas, un día menos de esos 30 mil, ¿qué estás haciendo con esos días? ¿Los estás aprovechando como tú quieres? ¿O solamente se están yendo como agua en el río? Más o menos, de esos 30 mil días al día, por ejemplo, uno trabaja 8 horas, es que eres empleado, o te dedicas a alguna actividad económica, tiempo en familia, quizá pasando tiempo en amigos, comiendo, haciendo ejercicio, recreación, y además, si nos queda tiempo, dormimos 8 horas, lo que pasa en la vida real, es que no hay un equilibrio, definitivamente, en todos esos temas, entonces, por eso tenemos que encontrar formas, de cómo tener ese equilibrio, para poder disfrutar de la vida, como tú realmente quisieras disfrutarlo, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que nosotros trabajamos, de una forma diferente, a la que nos hemos enseñado, nos han acostumbrado, un ejemplo, puedes generar el trabajo tú solo, un ejemplo, es que tú tengas un empleo, y trabajes durante tu vida laboral, que más o menos son 40 años, más o menos de vida laboral, si analizamos este dato, 40 años de vida laboral, trabajando más o menos, unas 50 horas a la semana, por 50 semanas al año, más o menos en esa vida laboral, uno acumula 100,000 horas de trabajo, que se te van a pagar, que te puede ir, no, te puedes generar tus cosas, pero es muy lento, son 40 años de trabajo, por otra parte, puedes trabajar de forma abalancada, puede ser un ejemplo, de tipo de, un equipo de trabajo, y te voy a dar un dato, si un equipo de trabajo, de 50 personas, trabajando 2 horas al día, más o menos, o sea, 10 horas a la semana, por 50 semanas al año, por 4 años ahora, acumulamos las mismas cantidades, de horas trabajadas, la pregunta es, ¿cómo quieres trabajar tú? ¿tú solito? ¿o de forma abalancada? En este negocio, en este sistema, en el que desarrollamos, y la persona que te invitó, te invitó a que conocieras, una forma diferente, de forma de generar ingresos, y cuidando justamente, el tema de la salud, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia, y qué es lo que ofrece, una forma de trabajo abalancada? Te platico, la forma primera, que es el ingreso lineal, es el que percibimos, o hemos percibido todos, esa es la rellita gris, la parte de vertical, es la parte de los ingresos, la parte de horizontal, es la parte del tiempo, y quizá conforme va a pasar el tiempo, mis ingresos van creciendo un poco, ¿no? Te das cuenta que te suman un poquito, el aguinaldo, que te suman un poquito al final, pero realmente es poco, aquí quiero que te preguntes, ¿qué va a pasar, o qué pasaría, si dejo de trabajar ahora? ¿Qué pasa con mis ingresos? Y si notas, empiezan a caer, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo vas a vivir, o realmente uno puede vivir, con esos ingresos que me estoy ahorrando, digamos, o los ingresos que puedo ahorrar? Realmente, un dato es que lo referente, es que más o menos, la mayor parte de la población, estamos a 14 días de la banca ruta, ni siquiera a 15, a 14 días, ¿no? Porque siempre estamos esperando el siguiente, el siguiente. Los ingresos residuales, residuales, que son los que se construyen aquí, es una forma diferente, que es la rayita rosa, de color rosa. Al principio son ingresos quizá pequeños, quizá recuperativos, en el cual estoy empezando a aprender, a cómo desarrollar mi negocio, y empiezo a generar ganancias. Si sigo trabajando de manera continua, y además, aquí en este proyecto pasa, que si tú haces una cosa bien, te lo siguen pagando de forma recursiva, de forma recurrente, de tal manera que se acumula, y se vuelve exponencial con el tiempo, ¿de acuerdo? De forma profesional, de tal manera que hay un punto que puede superar los ingresos que tienes hoy, o más, ¿de acuerdo? Y si tú ya construyes un equipo, construyes un negocio, ya con apalancamiento, tú puedes mantener tus ingresos, independientemente si le dediques tiempo o no. Es como vivir de tus rentas, o lo que llamamos ingresos residuales. Y eso es lo que te ofrece ese negocio. ¿Qué te da tener ingresos residuales? Te da libertad, te da opciones, te da capacidad de decidir si trabajas o no trabajas, si te vas de viaje o no te vas de viaje, y eso es una libertad. Y es cuando tú decides con tu tiempo, hacer lo que tú quieres para ti, o tu familia, ¿de acuerdo? Por último, vamos a hablar de justamente de algo muy importante, que de a todos nos ha tocado vivirlo, respecto a la familia, o de las personas cercanas que tenemos, a lo que hemos vivido como sociedad, que es el tema de la salud. Si te das cuenta del tema de la salud, hoy en día es un tema muy delicado, pero que la mayor parte de la población en México, y en el mundial, se ha vuelto más consciente de lo importante que es cuidar la salud, ¿no? Porque nos hemos enfrentado así, de viva voz y de viva piel, lo que es perder quizá a alguien, lo que es estar en contacto con algo que quizá nos preocupa. Pero aún así, los datos estadísticos nos dicen que muchas personas todavía no se están cuidando, que ya son conscientes de salud, pero no se han cuidado, pero ¿qué crees? Dentro de cinco años, dentro de diez años, van a quererse cuidar. Hay distintos nichos de mercado, que si te das cuenta en el tema de salud, pero nosotros en este proyecto justamente satisfacemos cada una de estas necesidades, desde aquellas personas que cuidan muchísimo su alimentación, ni son veganas, hasta aquellas, por ejemplo, que no lo cuidan, ¿no? Pero hay distintas necesidades, y es ahí donde nosotros podemos contribuir desde un punto de negocio. Por eso, tenemos un negocio a nuestro alcance, porque te das cuenta que tanto tú, como yo, como las personas que conocemos, tenemos a nuestro alrededor inmediato, porque pueden ser familiares, personas con algún tipo de necesidad de salud. Es más, hemos estado incluidos en estas tendencias sin darnos cuenta. ¿Te ha pasado, por ejemplo, en casa, en tu, en tu despensa, en tu súper, que de repente empezaste a comprar leche light, leche deslactosada, o leche de, no sé, de coco, de, de, este, de otro tipo de, de, de fruto, que no son derivados de la leche normal, que son otros derivados, seguramente sí, o pan, ¿no? Pan, linaza, pan integral, sin darnos cuenta, poco a poco estamos incluidos en esa tendencia. Yo te diría, en vez de ser consumidores solamente, ¿por qué no? Estar ahí, y también, también generar ganancias a través de esa tendencia de mercado, que prácticamente toda la población mundial está incluida. Por eso, nosotros tenemos un negocio, perdón, un negocio digital, y está justamente al alcance de todos, y que está en tendencia. Si tú estás poniendo, pensando en emprender o poner negocios, tiene que ser un negocio que esté en tendencia. Uno, que tenga las formas de comercializarse, que tenga un producto único, pero que sea en tendencia, ¿de acuerdo? Es muy importante, algo que la gente lo esté buscando, y ahorita, la salud definitivamente la gente lo está buscando. Por eso, nosotros manejamos un negocio en e-commerce, y la persona que te está invitando a conocer este proyecto, te está invitando a que conozcas cómo desarrollamos un e-commerce desde tu celular, ¿de acuerdo? Cómo lo desarrollamos en casa, cómo lo desarrollamos fuera de casa también, que básicamente es un negocio móvil que te acompaña a donde tú estés. Pero lo más importante, es que es un proyecto súper estructurado, que te da la opción de desarrollarlo de manera empresarial, es decir, que tenga la capacidad de llegar a otros países, a otros estados, fuera de donde tú vives, ¿de acuerdo? Es por eso que tenemos un socio comercial a la altura, que justamente responda a esas exigencias de mercado, a esas tendencias de consumo y a esa forma de comercializar. Usana es una compañía pública que nació en 1992, es decir, lleva 28 años en el mercado. Como socio comercial, es la compañía número uno en el tema de la fabricación y la elaboración de nutricéuticos enfocados al cuidado de la salud y de las personas. Usana tiene una filosofía muy bella que a mí me atrapó, porque a mí me gusta mucho ser muy honesto con las personas, ser muy coherente en ese sentido, y poder brindar algo de verdad de valor agregado. Usana se enfoca en la nutrición a nivel celular y que busca que las personas que en la vida real tengan opciones reales de cuidado para prevención y para mejorar la calidad de vida, si es que ya tenemos alguna enfermedad crónica generativa. Por ejemplo, Usana es una compañía pública que, te decía, tiene presencia en más de 24 países, es decir, su mercado global. Tiene empresa de capital abierto, quiere decir que la cotiza en bolsa de valores. Tú puedes investigar sus finanzas en ese último periodo, del tema incluso pandémico o más atrás, con las islas Usna, la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, no cualquier compañía cotiza en bolsa de valores de Nueva York. Tenemos 28 años en mercado. Por ser una empresa que se dedica a la investigación y la manufactura, tanto en planta como en investigación, tiene certificaciones por parte de la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos, que se encarga de regular justamente el tema de fármacos y alimentos allá. Usana tiene los permisos y todos los avales correspondientes de estas instituciones, por lo cual tiene la categoría de grado farmacéutico sin dejar de ser un suplemento, por lo cual se denomina nutraceutico. Es una compañía global que, como a los 28 años de existencia, ya ha generado más de un billón de dólares en venta, impactando más de 500 mil a medio millón de familias a nivel mundial, que son muchísimas realmente, más de 20, 24 mercados también globalmente, lo cual eso hace que tu negocio sea global. ¿De acuerdo? Pero también importante, un dato serio, es que este producto ya es probado. Muchas personas me dicen, es que no conozco la marca. Y yo les digo, pues está bien, porque la marca no hace publicidad. Esta compañía no hace publicidad, no se dedica a hacer el marketing. ¿De acuerdo? Se dedica a fabricar productos de calidad, para que las personas que al final lo prueben, al final se beneficien de forma real. ¿De acuerdo? Que eso es muy importante. Y como te decía, es un producto probado. Hoy en día, más de 5,000 atletas de élite que consumen Usana. ¿Y qué quiere decir eso de élite? Que van a mundiales, se dedican de forma profesional a su deporte, van a Juegos Olímpicos. Y por supuesto, ellos no pueden tomar lo que sea, porque son atletas olímpicos. No arriesgarían una carrera profesional toda una vida. ¿Verdad? La póliza de seguridad indica que si alguno de ellos sale positivo en doping por tomar Usana, Usana pagará hasta un millón de dólares. Hasta el momento no ha pagado solo centavo. Eso nos tranquiliza mucho. Si yo lo voy a recomendar con mis conocidos, con mi familia, es un producto ya probado, resbaldado, y con toda una historia muy estricta en el tema de calidad. ¿De acuerdo? Aquí en México, por ejemplo, el Club Pachuca de fútbol, Toma Usana, Club León, la Selección Mexicana de fútbol, desde la sub-15 hasta la mayor, los atletas olímpicos como Germán Sánchez, Iván García, Robert Pacheco, y así un sinfín de atletas. Son 5,000. Entonces, de hecho, es la marca número a nivel mundial que más atletas olímpicos consumen. Ahora, ¿qué es lo que me da factura? Te voy a platicar. Antes de eso, te voy a platicar de los avales. Hay un montón de avales, una infinidad de avales realmente. Yo te voy a poner los más relevantes que son importantes. Por ejemplo, la FDA, que es la que regula fármacos y alimentos, Consumer Lab, que es una institución en Estados Unidos que regula la certificación de clientes, la NSF a nivel internacional, aquí en México, COFEPRI, Secretaría de Salud, todos los estándares que tú necesitas para asegurar de que el producto es de calidad. De hecho, es el mejor producto que te vas a encontrar en el mercado norteamericano, en el tema de nutrición celular. Y por esa categoría, aparecemos en un libro llamado PLM, que es el Diccionario de los Médicos, llamado también Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. En este libro, aparecen todos los fármacos y medicamentos que se pueden consumir, por ejemplo, aquí en México, y que los médicos recomiendan. Por eso, al aparecer usana, usana puede ser recomendado sin ningún problema por médicos y nutriólogos. De hecho, es la única marca a nivel de nutrición que se aparece ahí, sin dejar de ser suplementos. Por eso te platicaba que se denomina nutracéutico. Es un suplemento alimenticio de grado farmacéutico. Y es ahí donde yo te quiero hacer una pregunta y respóndete a ti mismo. ¿Quiénes crees que necesitamos cuidarnos frente a todo lo que estamos viviendo? Si tu respuesta es todos, básicamente pensamos así, porque sabemos que todos necesitamos cuidarnos en una u otra medida, ¿verdad? Hay quienes apenas empiezan a cuidar, hay quienes ya se están cuidando, hay quienes son pequeños, hay quienes son adultos mayores, hay quienes tienen exigencias diferentes. Es por eso que usana diseña una línea muy completa para satisfacer las necesidades muy particulares de las personas. De izquierda a derecha, vemos el Vitadeli, por ejemplo, que son vitaminas y minerales y antioxidantes para aquellas personas que empiezan a suplementarse apenas, que jamás antes hayan suplementado, pues esto es una gran opción. Por ejemplo, el que sigue son los Salsan Shards, que son vitaminas y minerales de alta absorción, grado farmacéutico con más de 20 antioxidantes y además una tecnología enfocada a la regeneración celular. Es única a nivel mundial, literal. Entonces, usana tiene, es la única marca a nivel mundial que tiene esta tecnología. De los mejores suplementos a nivel mundial. Viene, o diría que el mejor, viene el Biomega Junior, que es para pequeños, y Us Animals, que también es para pequeños. Entonces, si hay una opción para todas las edades en la familia, pero también sabemos que no todas las personas tenemos las mismas necesidades. Hay quienes tienen necesidades quizá cardíacas, hay quienes tienen necesidades esqueléticas, o de ligamentos y articulaciones como dolor en rodillas. Por ejemplo, en el tema del sistema digestivo y todo el sistema de las bacterias buenas del cuerpo, bacterias malas, Usana también maneja probióticos o todo el sistema nervioso o celular y ocular también. Usana maneja omega 3 de alta desilación para que justamente tengamos apoyo en esos niveles. Realmente Usana diseña estos optimizadores para hacer un traje nutricional a la medida de cada persona. ¿Qué hacemos con eso? Que si yo le recomiendo a alguien, le recomiendo lo que necesita, no lo que yo creo que necesita, sino lo que realmente necesita, y así justamente logramos ayudar a las personas. Pero te pregunto, ¿con esas personas que le doy las rodillas? ¿Por esas personas que, no sé, necesitan mejorar el sistema inmunológico, o que tienen problemas de inflamación en el estómago, o que tienen problemas de hipertensión, de colitis, y así nos vamos? Claro que los podemos ayudar. Usana, el objetivo de Usana no es curar. El objetivo es ayudar al cuerpo para que el cuerpo esté sano y pueda ser la función básica de cuidarse a sí mismo, que es muy importante. Por eso, yo te preguntaría, imagínate que tú tienes un coche, tienes un Ferrari, y tú vas a la gas, y le vas a poner gasolina, y le vas a poner de la verde o de la roja. Seguramente si tienes un Ferrari, le vas a poner de la roja. No creo que le quieras poner una gasolina que lo echa a perder. Tu cuerpo es un Ferrari, tienes que ponerle lo mejor, y aquí que tienes en pantalla es lo mejor, ¿de acuerdo? Pero también tenemos opciones alimenticias, porque sabemos que en México y en el mundial, el tema principal de las enfermedades crónicas y generativas es la alimentación, ¿no? Usana diseña estas opciones para hacer una opción alimenticia saludable a base de proteína, 15 gramos de proteína de soya, 8 gramos de fibra, bajo índice glicémico, y lo que hace equivalente a una comida completa, sabor chocolate, vainilla y fresa de origen natural, y las personas aprenden a comer mejor. De hecho, si conoces personas que van a la escuela a trabajar sin desayunar, esta es una opción excelente para que no se malpasen y tengan problemas posteriores, pero también hay personas con mayor exigencia calórica, por ejemplo, ¿no? O que buscan tener cero en calorías, y por ejemplo, tenemos la maltea de soya, que son 18 gramos de proteína, o suero de leche, también tenemos que es para aquellas personas que buscan desarrollar masa muscular, ¿no? Aquellas que tienen exigencias más de ejercicios, gimnasio, también tenemos. Por eso te decía, estos nichos y mercados diferentes también los vamos a satisfacer. En la parte derecha verás una cajeta roja que se llama Reset. El programa de Reset es un programa de detoxificación que lo que busca es que aprendamos a comer mejor, ¿no? De aquellas personas que nos cuestan los antojos, que nos cuesta dejar de comer en exceso, quizá definitivamente necesitamos resetear nuestra forma de comer, y es por eso que Reset nace con esa intención de aprender a comer mejor, gradualmente dormir más, tomar agua, hacer ejercicio, y como una consecuencia de esos hábitos saludables, las personas bajamos de manera gradual y sin rebote con el tema del peso, ¿de acuerdo? Pero también Usana diseña una opción de energética, ¿no? Para aquellas personas que tenemos tantas exigentes diarias, de mucho trabajo, de mucho estrés, Rep3 de Usana es una bebida alternativa natural, sin azúcar y sin elementos químicos que alteren su sistema nervioso. Seguramente con esas bebidas energéticas del mercado, ¿no? Hay muchos nombres en el supermercado o en el Oxxo o en el Seven, que tú vas a conocer, que a veces están a base de tabulina y de azúcar, ¿no? Esta bebida no tiene ninguno de esos, es más, tiene puros antioxidantes como té verde, té negro, yesicardano, cafeína orgánica, que lo que hacen es que con antioxidantes y oxigenación de tu sangre, tú tienes un boost de energía, sobre todo te lo mantiene, ¿de acuerdo? Y no te da un bajo, no te da el sistema nervioso, tiene índice glicémico súper bajo, y presiones diabéticas lo pueden tomar sin ningún problema. Entonces te das cuenta que es una alternativa también. Usana maneja una línea de cuidado personal enfocada a la nutrición de la piel. ¿Qué quiere decir eso? Que si la piel está sana, la piel está bella. Una línea muy completa, si te interesa cuidar tu piel, vas a encontrar todas las opciones saludables, desde exfoliante con una base de carbón, desde crema de día, crema de noche, protección solar, serum tonificante de contorno de ojos, por ejemplo, mascarillas nutritivas, vas a encontrar una línea muy completa, que si lo vemos un comparativo con el mercado, te vas a encontrar que Usana tiene una opción muy accesible en el tema de mercado, pero sobre todo de mejor calidad, porque los tratamientos de este nivel están superiores a los 10 mil pesos, y cremas que superan hasta los 5 mil por sí solas. Usana un tratamiento completo, están de mejor alcance, realmente a esa altura, y eso es lo que hace que al pasar directamente del fabricante al consumidor, directamente podemos mejorar la calidad del producto, y sobre todo podemos satisfacer mucho mejor el bolsillo del cliente, que eso es lo más importante, que puedan alcanzar el producto, ¿de acuerdo? Maneja Usana también una línea de cuidado del aclaramiento de la piel, que se llama Brightening, que está enfocada justamente a eso, a mejorar gradualmente y de forma natural la luminosidad de tu piel, que eso es muy importante, si estás interesada o interesado en quitar un poco las manchas, el acné y el paño, esta línea te puede encantar, te da maravilla. También manejamos una línea de cuidado personal, a veces shampoo y acondicionador, que es un tratamiento capilar, que a mí me encanta, porque yo de por sí compraba mucho shampoo del súper, ahora lo compro en mi propio negocio, me cuido mucho, tengo un shampoo de mejor calidad y además, cuido el ambiente también, Usana también maneja gel de baño, no hace crueldad animales, no hace testeo de animales, es muy importante, y no contiene parabenos, la línea de Usana es Salaviv y Brightening y Splashense, no contiene parabenos, que son derivados del petróleo, Usana no maneja conservados así, por lo cual tiene un impacto muy saludable a tu cuerpo, no contiene esos elementos que pueden ser dañinos a largo plazo, que es lo que usualmente consumimos de manera natural del baño, entonces esto no lo contiene, y es una opción saludable, al igual que lo contenemos, por ejemplo, en nuestra crema dental, Usana maneja una opción de crema dental sin fluor, sin conservadores, y lo que realmente busca es limpiar tu boca de forma más saludable, que es muy importante tener saludable la boca, manejamos también probióticos orales para controlar la población de bacterias buenas en nuestra boca, que si de hecho, si dejamos que las bacterias malas gobiernen, pues tenemos mal aliento, tenemos dolor, tenemos placa, tenemos problemas a largo plazo, es importante cuidarse esa parte, ¿de acuerdo? Entonces Usana, si te das cuenta, maneja una línea muy completa, desde la parte nutricional, hasta la parte consciente de cuidar nuestro cuerpo, a veces no somos conscientes, y a veces creemos que porque me lavo con algún shampoo cualquiera, o pasta cualquiera, realmente no necesariamente me estoy cuidando, puedo estar limpiando en el momento, pero a la larga me estoy haciendo daño, y con Usana, totalmente lo contrario, ¿de acuerdo? Ahora, ya te hablé del tema de productos, el tema de la compañía, quiero hablarte del tema de negocio, como todo negocio, definitivamente requiere una inversión, porque básicamente tú estarás adquiriendo una franquicia, o un licenciamiento, con la compañía Usana, para poder operar en plataforma de internet, por los distintos 24 países a nivel mundial, ¿de acuerdo? La portuana franquicia con Usana, requiere una inversión aproximadamente de 6 mil pesos en producto, ¿por qué en producto? Para que tú lo conozcas, tú lo pruebes, y tengas la experiencia sobre él, y sobre todo, cuando lo recomiendes, lo recomiendes de una forma muy directa, y sobre todo, con toda la coherencia correspondiente, ¿de acuerdo? Te vas a gustar, te va a ayudar a tu salud, y además lo vas a poder recomendar de una forma más genuina. Como todo negocio, tenemos una renta mensual, esta renta mensual, por ejemplo, no es un renta, sino en compra de producto, de mínimo 3 mil pesos cada mes, ¿de acuerdo? Si tú deseas mantener abierto tu negocio, cabe la posibilidad de que estés arrancando tu negocio, y en lo que tú decides cómo arrancarlo, también podrás decidirlo hacer. Si tú deseas abrir tu negocio, y generar ganancias, tú tienes un consumo mensual mínimo de 3 mil pesos. Pero quiero explicarte qué hacemos con el producto, qué es lo que realmente ocurre. Seguramente, así como yo, tú conoces personas que ya consumían algún suplemento, o ya tomaban algo de la farmacia, o de algún lugar, ¿no? Comían alguna dona, o algún frappé, ya se bañaban, o nos bañamos, ¿no? O nos echábamos ya alguna carita. Es decir, esos gastos que tú ya tienes para el súper, o para la farmacia, que son 1,500, 2,000 pesos al mes, en vez de hacerlo en el súper o farmacia, lo haces en tu propio negocio, y hacerlo ahí, tú adquieres producto de muchísimo mejor calidad. Quiero que entiendas que por invertir en ti mismo, por comprar lo que tú ya comprabas, pero hacerlo en tu propio negocio, con esos abres tu negocio, y Usana te abre la oportunidad de generar ganancias, a través de recomendación, a través de clientes, y a través de desarrollo de mercado, que es lo que nosotros nos dedicamos. Ahora, ¿qué es lo que te ofrece en este negocio? A medio tiempo, es decir, dedicarle una o dos horas al día, de forma exclusiva, y sobre todo de forma intencionada, más o menos en seis a doce meses, generar en promedio 10,000 pesos adicionales extra, a lo que tú ganas actualmente, puesto que son ingresos de medio tiempo, pero si tú quieres dedicarle más tiempo, por supuesto que lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Entonces, este tiempo, tú decides en qué momento hacerlo, si en la mañana, en la tarde, o en diferentes horarios, porque tú eres dueño de tu propio tiempo, siempre y cuando sigas un sistema, pero el potencial es muchísimo mayor, por ejemplo, tenemos un potencial, si tú eres una persona dedicada, de negocios, que de verdad le interesa, generar ganancias muchísimo más allá elevadas, Usana te ofrece un potencial, de más de 180,000 pesos mensuales, por esta inversión, claro, ocurre en dos, tres, cuatro años de trabajo, de manera constante, disciplinada, pero eso es muy importante, que yo me di cuenta, yo ya venía trabajando 10 años, yo ya venía trabajando, más de 10 años, 12 años, de forma disciplinada y constante, y no está, dando esa oportunidad, cuando me di cuenta, que si yo le dedicaba, un tiempo adecuado, constante, disciplinado y profesional, podía tener la opción, de generar ganancias mucho mayores, ¿de acuerdo? ahora, la pregunta es aquí, es como, con qué te quieres convertir con Usana, y cómo te puedes beneficiar con Usana, te voy a invitar, que le platiques a la persona, que te invitó, a ver esta información, cuál de esas tres opciones, te clasificas, para que esa persona, tu amigo o amiga, te ayude a tomar la mejor decisión para ti, ¿de acuerdo? La primera opción, es la opción C, que es consumidor, ¿qué quiere decir eso? Que no te interesa ganar dinero, pero si te interesa cuidar tu cuerpo, o tu salud y la de tu familia, te interesará consumir algún producto, y también te gustará seguramente, como te vas a estar cuidando, y te vas a estar usando el producto, le vas a poder recomendar sin ningún problema, a otra persona, ¿de acuerdo? Y entonces la persona que te invitó, pues te va a ayudar y te va a orientar, para saber cuál es el mejor producto para ti, ¿de acuerdo? Puede ser una persona B, que vio el proyecto, que le ve el potencial, que le interesa, que le gusta, pero que tiene preguntas, y te quiero ayudar un poco con las preguntas, platicándote lo siguiente, ¿de acuerdo? Porque muchas personas tenemos dudas al respecto, y te quiero ayudar antes de que me las hagas. La primera duda, es que muchas personas todavía se cuestionan, o se preguntan si es importante cuidar su cuerpo, pero te platico, hay personas que yo les he compartido el producto, o cualquier otro producto de enfocado salud, sobre todo este, ¿de acuerdo? O en cuidar su cuerpo, hacer ejercicio, o estar más conscientes, hay veces que me dicen, es que no me alcanza, es que tomarme un suplemento, no es importante, pero ya al fin de semana, veo mis historias de Instagram, y ya que subieron su vino, su caguama, ¿no? Su faile, y digo, bueno, pues seguramente gastó, de hecho gastó más, yo siempre he dicho que 400 pesos para tu cuerpo, es mucho más importante, que los 1000, 1500 que gastas en un bar, por ejemplo, o en un antro, ¿no? O en alguna salida de una capo en caso, dicen por ahí, ¿no? Es el tema de salud. El tema de negocio, el tema de inversiones, también he platicado con personas que, que me dicen, no, pues es que no lo puedo justificar, es que no me alcanza, es que tengo otras prioridades, que tengo que pagar el carro, es que tengo que pagar la casa, sí, sí, está bien, perfecto, pero sale el iPhone, no sé qué, el 12, ahorita que ya estamos, y de volada están buscando la manera de cómo endeudarse con las tarjetas para comprarse el iPhone, quiero que te des cuenta que con una inversión mínima, tú estás adquiriendo un activo, un activo que te produce ganancias cuando tú lo desarrollas, y de hecho, inversión, que las inversiones que hacemos aquí son mínimas comparadas con los negocios tradicionales, ¿de acuerdo? Entonces, y también respecto al tiempo, hay quienes tienen dudas respecto al tiempo, hay personas que dicen, uy, ojalá tuviera tiempo para ir al gimnasio, y hay personas que se la pasan 100% en Netflix, por ejemplo, ¿no? Entonces yo te diría, en vez de estar viendo Netflix, en vez de estar viendo redes sociales, ¿por qué no esa hora la dedicas justamente a construir un negocio? Hay personas que conozco que entran a las 8 a trabajar de la mañana, pero a las 7 ya están en el gimnasio, a las 6, y hay personas que entran a las 12 y nunca van al gimnasio, depende de prioridades, depende de cómo te quieres ver en 2 años, en 3 años, en 5 años, en 10 años, te has preguntado, y las prioridades ahora, a lo que tú le des prioridad en ese momento, hoy en día, es cómo te va a determinar tu futuro, hazte muy consciente de eso, ¿de acuerdo? Dicho eso, también te quiero compartir, que está la opción A, que es, listo, quiero arrancar, me gustaría empezar, solamente ver qué elementos tengo que tener para ya arrancar, y entonces le platicarás a la persona que te invitó, ¿cuáles de estas 3 opciones para que ella te ayude siempre a tomar la mejor decisión para ti? De verdad, cuando yo vi esta opción, yo la primera vez que escuché esta presentación, por supuesto que dije que era A, ¿no? Tenía miedo, tenía nervios, pero sabía que si no empezaba a hacer algo ahora, el tiempo iba a correr de todas formas, y en aquel momento no sabíamos de pandemia, no sabíamos de qué iba a ocurrir, y gracias a Dios tomé esta opción, tomé esta decisión de atreverme a hacer algo diferente, porque yo estaba encasillado a creer que solo iba a dar clases de matemáticas y física, no es muy buen pagada, por cierto, te confieso, pero sí me di cuenta que podía hacer más, y así como aprendí una habilidad en mi vida, aprendí a ser maestro, aprendí a dar clases, aprendí otra habilidad, que es hacer negocios de esta manera, así tú también puedes aprenderla, no te preocupes, aquí hay un sistema que te va a acompañar, y la persona que te invito también te va a acompañar de forma profesional, y créeme, siempre, pero siempre, quiere lo mejor para ti, porque este negocio está estructurado, y está pensado para servir al otro, aquí no queremos servirnos de ti, aquí queremos servirte a ti, que tú puedas tener los beneficios para crecer, ¿de acuerdo? Es muy importante, y la frase con la que me quedo, es el que no vive para servir, no sirve para vivir, muchísimas gracias por tu tiempo, y estamos para servirte, gracias, gracias por que me hayas escuchado, y te deseo lo mejor en esta noche, y todos los días que siguen del año, futuros, gracias. Muchísimas gracias, Líder Amador, por explicarnos el proyecto tan a detalle, este proyecto que nos tiene a todos tan enamorados, de esta oportunidad de crecer, y esta oportunidad de hacer crecer a otras personas, de compartir todo lo que sabemos, y todo lo que aprendemos, con otras personas también, para que puedan generar, como tú comentaste, salud, tiempo, y dinero. Socios, qué bueno que te conectaste, invitado, si viste una oportunidad para ti, comenta a la persona que te invitó, para que puedan empezar a trabajar lo antes posible, porque, bueno, pues nada,